Música Bienvenidos a nuestra celebración dominical. La Iglesia nos llama hoy a estar vigilantes en todo momento, a hacer una revisión profunda de cómo estamos viviendo nuestra fe. Es una llamada insistente a seguir el camino de Dios y a confiar plenamente en Él, como Padre y Dueño de la Vida. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a quien preside. Música El Señor, el Señor está aquí derramando su amor sobre mí Y cantemos para Él, entonemos a una voz Y cantemos para Él, entonemos a una voz En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a celebrar la Eucaristía Bienvenidos hermanos televidentes que participamos todos de esta fiesta de domingo donde Jesucristo resucitado ilumina nuestro caminar con su palabra Vamos entonces primeramente para escuchar adecuadamente la palabra a purificar nuestro corazón y vamos a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a Dios y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasalos por el amado Señor te bendecimos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu inmensa gloria Señor ten piedad tú eres el cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración tú solo eres santo tú solo eres altísimo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasalos por el amado oremos Dios Todopoderoso y Eterno a quien podemos llamar Padre aumente en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentémonos para escucharlo Aunque el libro de la sabiduría fue escrito un siglo antes de Cristo tiene enseñanzas muy actuales esta primera lectura es una llamada constante a la vigilancia y la fidelidad al Señor que obra con justicia dando salvación al inocente y perdición al culpable Escuchemos Lectura del libro de la sabiduría La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban Tu pueblo esperaba ya la salvación la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes y empezaron a entonar los signos tradicionales Palabra de Dios Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que él se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Dichoso el pueblo que el Señor se eligió como heredad La carta a los hebreos nos habla de la fe de aquellos que ayer confiaron en la promesa de Dios Caminaron con lealtad y fueron justos para animarnos a caminar hacia la patria celeste sin volver atrás ni descuidarnos en el camino Escuchemos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve Por su fe son recordados los antiguos Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad Salió sin saber a dónde iba Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida habitando en tiendas y lo mismo Isaac y Jacob herederos de la misma promesa mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios Por fe también Sara cuando ya le había llegado la edad obtuvo fuerza para fundar un linaje porque juzgó digno de fe al que se lo prometía y así de uno solo y en este aspecto ya extinguido nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas Con fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido pero viéndolo y saludándolo de lejos confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra Es claro que los que así hablan están buscando una patria pues si añoraban la patria de donde habían salido estaban a tiempo para volver pero ellos ansiaban una patria mejor la del cielo Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios porque les tenía preparada una ciudad Por fe Abraham puesto a prueba ofreció a Isaac y era su hijo único lo que ofrecía el destinatario de la promesa del cual lo había dicho Dios Isaac continuará tu descendencia Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para hacer resucitar muertos y así recobró a Isaac como figura del futuro Palabra de Dios Estad en vela y preparados porque a la hora que menos pensáis viene el Hijo del Hombre El Evangelio de hoy nos invita a estar siempre preparados para recibir al Señor que llega de modo inesperado compartiendo nuestros bienes con los más pobres realizando las obras de justicia y cumpliendo con la misión encomendada El servidor no busca la recompensa sino que se empeñe en la obra del Señor para que cuando llegue le encuentre fiel Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Atentos a escuchar bellas palabras y anhelos y vida El Evangelio nos dice que aceptando al hermano es como aceptarte a ti Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo pues nos indica el camino y con sus lindas palabras quiere a todos salvar ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos no temas, pequeño rebaño porque tu Padre ha tenido bien darles el reino vendan sus bienes y den limosna háganse talegas que no se echen a perder y un tesoro inagotable en el cielo donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla porque donde está su tesoro allí estará también su corazón tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela les aseguro que se ceñirá los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo y si llega a entrada la noche o de madrugada y los encuentra así dichosos ellos comprendan que si supiera el dueño de casa a que hora viene el ladrón no le dejaría abrir un boquete lo mismo ustedes estén preparados porque a la hora que menos piensan viene el hijo del hombre Pedro le preguntó Señor has dicho esta parábola por nosotros o por todos el Señor le respondió quien es el administrador fiel y solicito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes pero si el empleado piensa mi amo tarda en llegar y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles el criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes el que no lo sabe pero hace algo digno de castigo recibirá pocos al que mucho se le dio mucho se le exigirá al que mucho se le confió más se le exigirá palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús siéntense mis hermanos hoy aquí la palabra la palabra del Señor es muy rica en cuanto a esperanza y sobre todo una esperanza que viene a ser colmada en Jesucristo el libro de la sabiduría habla de los hombres fieles en la historia un pequeño recuento de como esperaban los fieles pero de una manera breve ya mucho más amplia y bellísimo es el capítulo 11 de la carta a los hebreos es una especie como de de santoral de la vida del pueblo de Israel los santos de Israel los que vivieron esperando los que no habían visto acuérdense que cuando Jesús llega Él le dice a los suyos y muchos profetas quisieron ver lo que ustedes vieron y no lo vieron sin embargo fueron fieles Jesús sabe que a lo largo de los siglos pasados hubo muchos que esperaban pero no tenían claro en que esperaban la fe no era certeza de algo que se veía y por eso el autor de la carta a los hebreos define muy a la manera hebrea la fe y la certeza de las cosas que no se ven y comienza a explicar como Abraham Sara y todos y cada uno de los hombres de Dios en la historia del pueblo de Israel como esperaron y no sabían en que esperar sabían que Dios obraba y si Dios pedía algo un poco podían decir algo así como decimos dominicanos Dios no es loco y entonces cuando él dijo cuando Abraham recibe la promesa digo la orden de matar a Isaac él dice bueno él lo mandó y tuvo que esperar en lo que no entendía ni veía y lo mató lo iba a matar pero ahí fue donde lo detuvo y lo recobró porque ese era solamente algo de lo que venía en el futuro cada uno de los hombres de Israel son una pequeña prefiguración de lo que es la plenitud en Cristo ahora tenemos ya camino aquel famoso poeta Antonio Machado que decía caminante no hay camino se hace camino al andar eso lo hicieron los santos de Israel pero nosotros ya tenemos camino el camino es Jesús y si hay camino y hay que caminar por él yo soy el camino la verdad y la vida y tenemos camino ya no podemos decir que la certeza de lo que no se ve mira a Cristo y ya tenemos la certeza la certeza fue para aquellos que no tenían el nombre el Hashem no tenían la revelación plena no habían entendido todavía de hecho los mismos discípulos de Jesús todavía hasta la resurrección no estaban ellos tampoco seguros es solamente a la luz de Cristo resucitado en la certeza de Jesús en su resurrección que tenemos la plenitud de la esperanza sabemos en que esperamos aunque ciertamente tampoco es que sabemos que es lo que nos espera ya el mismo San Pablo dice que ni el ojo vio ni el oído yo ni la mente del hombre es capaz de imaginar lo que Dios tiene preparado para lo que le ama pero si sabemos quien nos resucitará si sabemos que lo hará y en que manera lo hará no sabemos entonces que nos depara a nosotros es como quien dice una herencia y si la herencia la pudiésemos medir sería muy pobre esa herencia todo lo que tú o yo podamos contar o lo que podamos entender es muy limitado y si es solo eso y para eso que murió Cristo y resucitó entonces pobre cosa nos espera a nosotros pero no la muerte y la resurrección de Cristo nos abre a nosotros para un destino que es un destino glorioso un destino al cual no tenemos acceso con nuestra mente ni con nuestra imaginación ni con nuestros ojos ni con nuestros oídos no tenemos acceso a cuanto Cristo tiene deparado para los que le aman lo que si tenemos es la certeza de que el que es fiel puede tener la certeza de esperar el que persevera se salvará eso lo estuvo diciendo Jesús constantemente y eso implica en la vida cotidiana una vida de vigilancia una vida en la cual la relación con Cristo no me pueda a mi abusar de la relación abusar de confianza y decir ah no, no el es bueno el me espera y si el llega me despierta una especie de como de pero porque esa imagen es una imagen de como nuestra vida tiene que estar alerta en cada momento y en cada situación y en cada circunstancia para mantener la fidelidad en Cristo como tenemos que ser fiel en todo momento porque el que es fiel ese recibirá y por eso tenemos necesidad de esa imagen tan interesante que es la del ladrón por la noche o también sobre todo la del famoso hombre que llega de la boda el amo la boda en Israel duraba entre siete y nueve días entraban el cortejo estaba todo el mundo esperando cerraban la puerta y por ahí eso era quien sabe la violentina lo que sea la fiesta el baile dormir otra despertarse nueve días de siete a nueve días ahora a que hora no era no había agenda para decirle al criado mire yo llego el miércoles a las diez y media de la mañana que llego no y no había celular para decir todo el camino el novio el amo cuando acababa la boda cuando se acabó cuando se acabó salía y ahí estaba el criado que de repente si el criado lo agarraba de sorpresa entonces es una vergüenza y a Jesús le encanta esa imagen porque en esa imagen implica que nosotros en nuestra vida tenemos que estar despiertos siempre eso no quiere decir no dormir físicamente despierto siempre significa siempre atentos y en la presencia de Dios en todo momento que eso nos podría ayudar siempre cuando uno dice pero como puedo como puedo vencer el pecado porque yo yo no quiero pecar pero entonces quiero mantenerme pero que hago en la presencia del Señor y nadie nadie cuando es tentado invoca la presencia del Señor y se pone la presencia del Señor nadie es capaz de dejar de disolver esa tentación cualquiera que sea entonces como podemos vencer las tentaciones ante cuando hay alguien que quiere meternos en un camino de corrupción o un camino de pecado de cualquier índole como podemos hacerlo tenemos que hacerlo en esa presencia constante en ese estar despiertos a Dios es una palabra me encanta a mi estar despiertos a Dios muchas veces estamos oyendo muchas veces estamos haciendo pero estamos dormidos porque si no estamos conscientes de la presencia de Dios estamos dormidos y en ello nos puede agarrar la vida distraídos de Dios distraídos de su presencia y en esa manera es una manera contraria porque en ese momento vendrá vendrá y nos devorará por la noche entrará el ladrón quien es el ladrón el maligno que viene a hacernos daño viene a tentarnos y no podemos dejarle abrir un boquete porque si entra si abre un boquete y además estamos dormidos entonces entra y nos devora y devora nuestra vida y perdemos nuestra vida aquí el Señor nos pone en alerta para que nosotros no durmamos ni en la conciencia de la justicia que tenemos que tener tenemos que aprender a saber que que incluso en las realidades sociales hay una una situación de clase que tenemos que entender tenemos que aprender a analizar cuando cuando alguien te da algo ah un regalo qué bueno espérese de quién es el regalo qué quiere por qué te está dando ese regalo o sea despierto no diga ah no el Señor me lo dio no se lo dio no te lo enseñó te lo dio aquella persona con el deseo de corromperte y tú dormido lo recibiste eso no solamente en esto puse un ejemplo más para entender que tenemos que estar despiertos porque hay situaciones sutiles en las que se nos presentan invitaciones en las cuales dentro de ella hay un veneno dentro de ellas hay un daño incluso nuestra manera de pensar porque saben por dónde está el boquete principal no siempre está en el bolsillo no siempre está en la moral nuestra moral que a veces personal personalista y burguesa a veces está en nuestra mente en nuestra forma de pensar la mayoría de las veces el boquete se abre en nuestro pensamiento y nuestra conciencia en la cual vamos dando cabida a ideas a verdades que no son ciertas y comenzamos a abrirnos comenzamos a abrir nuestra mente a que nuestro boquete esté abierto y entre allí nosotros dormidos sin darnos cuenta de lo que está de fondo por eso cuando se propone el aborto y el aborto se propone en un momento en el que se dice no pobrecita la madre cuando la madre está en situación de peligro y la mayoría de la gente dice si la madre está en situación de peligro claro que sí lo grande es que no hay ninguna situación real en la cual haya que decidir entre la madre y el hijo pero en lo que va y viene el hacha uno se sensibiliza dice que sí vota por eso y después al final todo el mundo entra por y se aprueba una ley en la cual se aprueba y todos los abortos ahora acabarán siendo por esa razón que se permite o sea si abrimos boquetes en nuestra manera de pensar y no reflexionamos bien vemos nosotros que hay gente que es portadora de falacias y de errores que tenemos que aprender a analizar o malicia a veces porque no siempre es por errores a veces por malicia a veces porque hay intereses detrás y tenemos que estar despiertos a esto porque nosotros muchas veces podemos vivir la vida ligeramente y eso se llama vivir una vida dormido porque no es solamente acordarse de ser tres ave marías antes de acostarse también hágalo pero no es eso es estar despierto en todas las circunstancias en las que se mueven cosas en las que uno tiene que saber quién es que estamos viendo si es el buen espíritu o el mal espíritu el que estamos viendo utilizando una terminología de San Ignacio Loyola utilizando la terminología de saber si esto viene de Dios o si no viene de Dios aprender a descubrir para no ser cándidos para no ser inocentes y para que no nos agarren asando batata después claro eso viene en la vida personal también en donde uno acaba diciendo bueno hacer esto no es tan pecado porque entonces fulano lo dice y entonces uno va consintiendo en la mente y en la conciencia cosas que después ejecuta y ahí entró el enemigo a devorar entonces por esto tenemos que aprender a entender que esta situación de estar despierto es en todos los órdenes de la vida cristiana porque de que vale si en mi casa hay cuatro paredes pongo tres paredes que parecen tres murallas y en la otra una maderita y me voy a dormir tranquilo porque yo gasté mucho en la defensa de mi casa pero dejé un hueco y en eso consiste lo ideal sería aprender a ser compacto en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir y aprender a ser críticos no tragarnos todo lo que viene por ahí ah no que lo dijeron en internet no porque lo dijeron no porque el papa dijo y el papa no dijo muchas de las cosas que dicen que el papa dijo el papa no lo dijo sean críticos y busquen verdaderamente en quien le interesa dar a conocer lo que el papa dijo y no entre lo que le interesa decir lo que quieran y poner que fue el papa que lo dijo y así con todo tenemos que ser más despiertos porque si no agarrados de cándidos nosotros podemos también dejarnos devorar devorar nuestra conciencia devorar nuestra manera de vivir y al final de cuentas nuestra vida y Jesús hoy nos está alertando de esta realidad es esencial para que nosotros podamos vivir una vida auténtica que podamos vivir una vida de gracia tenemos que defender la gracia tenemos que mantener la gracia y tenemos que pedirle al señor que nos ayude a crecer porque no puede bastarnos lo que estamos haciendo tenemos que estar constantemente diciendo y en que más señor te puedo agradar sin dejarlo otro y creciendo significa esto buscar cada vez más una cosa más en la que yo puedo agradar a Dios eso es crecer imagínese si va haciendo una dos tres cuatro cinco cosas que agarraron a Dios diez cosas cien cosas mil cosas en eso consiste crecer espiritualmente porque vivo cada vez más en sintonía con Dios su palabra y su vida cuando yo soy capaz de entrar en comunión con él en cuanto a todo lo que yo vivo todo lo que yo hablo todo lo que yo pienso vivir la vida cristiana no es solamente hecha para adelante como no se hace tampoco una carrera Pablo en una guerra Pablo compara la vida cristiana con una guerra y a veces con una carrera una competición deportiva y él mismo habla no los competidores se privan de muchas cosas para llegar a esa corona esto no es así arranca arranca a correr por ahí y dale para allá no se han entrenado se han privado de muchas cosas y se han eximido de mucho porque tienen muy clara la meta que quieren la vida cristiana no puede ser así no puede ser a lo loco no puede ser que me gustó el inicio si es así siempre cuando uno se acerca a la vida cristiana algo le tocó algo le llamó la atención me invitaron a la iglesia me invitaron a un grupo oraron por mí hubo algo que se dijo algo pasó en mi vida una situación en mi vida que me me despertó pero ahí no basta ese es solamente el inicio de ahí en adelante es cuando yo entro en la aventura hermosísima de seguir a Cristo Jesús enamorado de él voy detrás de él y dejo de ser aquella semilla que cae en terreno pedregoso o en la roca y dejo de vivir una vida superficial o llena de tentaciones y de atracciones que me impide seguirlo a él ser una tierra buena para que entonces él pueda en mí dar todo el fruto que de mí espera si no hago esto entonces yo tengo tres paredes muy sólidas pero tengo esa pared abierta la metana abierta pero no no tengo las tres paredes muy sólidas y de qué vale si yo no me cuido verdaderamente del enemigo que no haga daño en mi vida y le haga daño a los míos a mi comunidad a mi parroquia a mi iglesia amar la iglesia cuidar la iglesia porque yo conozco personas que que no aman la iglesia y que le hacen daño a la iglesia y que después van a la iglesia y reciben la comunión descaradamente amén me toca me ha tocado dar la comunión a gente que después en las redes acaban con uno que lo dejan a uno pelado como un pollo y después vienen tranquilamente a hacer la comunión y se la da a uno diciendo y dice no sabrá uno da la comunión porque no puede hacer nada diciendo ¿qué pasará aquí? y esa distorsión esa falta de amor de cuidado de la casa común espiritual que es la iglesia es donde tenemos que cuidarnos tenemos que amarnos y tenemos que velar los unos por los otros porque tenemos bastante enemigos fuera esa es la gente que hay que quiere que la iglesia desaparezca le lea los periódicos y vaya a las redes y verá cuánta maledicencia con lo espiritual para que tengamos además enemigos dentro imagínese usted eso se llama vivir en una zozobra adentro y afuera o sea usted sale y entra y es lo mismo no puede ser lo mismo nuestra iglesia tiene que ser una comunión de hermanos que se aman que se cuidan y que se animan y en ese cuidarse amarse y animarse vamos suscitando más personas que quieren entrar en ella es precisamente eso lo que hace fuerte la iglesia la unión en eso conocerán que son mis discípulos en el mucho amor que se tienen eso es lo que provoca la adhesión gente que dice yo quiero estar en ese grupo yo quiero amarme así con los demás como se llaman ustedes pidamos al señor que pongamos las paredes sin ningún tipo de boquete y que estemos despiertos en vela como los buenos criados para que cuando Cristo venga a reclamar cuanto hemos vivido podamos entregarle todo cuanto hemos realizado y todo cuanto hemos hecho para él para que un día podamos todos gozar del premio de todos aquellos que hemos intentado hemos buscado ser fieles a él en todo momento amén nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas a él pero antes profecemos nuestra fe vamos a unidos a todos los creyentes en Cristo a decir creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios de verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo lo he hecho y por nosotros los hombres y por nuestra salvación la palabra del cielo y por lo que el Espíritu Santo se encarnó de manera bien y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de concebir padeció y fue secultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida que procede del Padre y del Hijo que como el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por nuestra fe creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica con un riesgo que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén hermanos reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas por la Santa Iglesia de Dios para que la unidad la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros roguemos al Señor te rogamos por la humanidad para que cesen en el mundo las guerras las divisiones los odios los recelos y las discordias y recuperemos la esperanza en el amor roguemos al Señor te rogamos por los que conociendo el amor sufren los frutos del egoísmo la soledad la opresión el desamparo para que encuentren en su camino quienes le comprendan y ayuden roguemos al Señor te rogamos por Dios por nosotros mismos para que abandonando todos los ídolos dinero prestigio consumismo amemos a Dios con un corazón indiviso roguemos al Señor para que saliendo de nuestra mediocridad sepamos llevar a plenitud la fe recibida en el bautismo caminando hacia la santidad que Dios exige de nosotros roguemos al Señor te rogamos por Dios pidamos al Señor por los televidentes que están participando espiritualmente en esta Eucaristía para que el Señor los visite los anime y los haga fuertes en la fe y encuentran en Jesucristo el bastión para poder vivirla plenamente roguemos al Señor le rogamos hoy Señor que te sean gratos los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque su palabra es vivificadora y hoy nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor amén acepta Señor los dones que le has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y transformalos en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado de este modo tu iglesia unificada por virtud y imagen de la Trinidad aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la avanza de tu infinita sabiduría por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos sin cesar llenos de alegría diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria de su gloria hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad padre con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo da vida y santifica todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifique por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mando celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comete todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo sobre todo sobre todo nombre a Jesús del Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo sobre todo no mis hermanos y hermanas aquí está el nombre que está sobre todo nombre que se ha hecho presente en su cuerpo y su sangre Jesús aquí presente en este altar es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro exobispo Nicolás de Jesús a los obispos presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte reúne en torno a ti padre a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu dense fraternalmente la paz la paz y el amor son un don de Jesús la paz y el amor son un don de Jesús recibe en tu corazón el regalo del Señor recibe en tu corazón el regalo del Señor la paz y el amor son un don de Jesús cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz mis hermanos y hermanas de aquí el cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichosos de nosotros los invitados a esta mesa Señor no soy digno de que este es mi casa pero una palabra tuya para la paz que no soy digno de que este es mi casa yo sé que un día no muy lejano Él volverá a levantarnos y cuando Él vuelva yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo hacia el cielo con Él Él volverá Él volverá Él volverá y cuando Él vuelva yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él Él volverá Él volverá Él volverá aquí mis días terminarán porque en sus brazos voy a morar que hermosa vida de gozo llena donde por siempre me alegrará Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá oremos la comunión de tu sacramento nos salve Señor y nos afianza en la luz de tu verdad por Jesús Cristo nuestro Señor gracias por la presencia de todos aquí los televidentes que han participado ojalá que el Señor nos mantenga despiertos no como zánganos dormidos porque se abrirá el boquete y se destruirá nuestra vida pedir al Señor estar despiertos en todo momento en su presencia atentos a la presencia del Señor que nos acompaña en todo momento Él dijo yo estaré con ustedes todos los días en todo momento estemos despiertos para darnos cuenta siempre Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre podemos ir en paz queremos gracias a Dios ponle aceite a mi lámpara Señor ponle aceite a mi lámpara Señor que yo quiero servirte con amor ponle aceite a mi lámpara Señor hermanos todos Cristo le ama cojan su lámpara y échenle aceite y échenle aceite hermanos todos Cristo le ama cojan su lámpara y échenle aceite ponle aceite a mi lámpara Señor glújito y échenle aceite conmigo a mi lámpara conmigo que yo os espéretos